La Corporación Nuevo Arcoiris, que junto con la investigadora Claudia López descubrió cómo operaba la parapolítica, culminó un nuevo estudio que tiene una conclusión preocupante. La parapolítica no se ha acabado, no ha disminuido, simplemente se está transformando. Patricia Uribe. Cristina, el nuevo estudio indica que la influencia de los parabilitares empieza a concentrarse en las alcaldías de sus áreas de operación. Laura Bonilla, de la Corporación Nuevo Arcoiris, denunció que la parapolítica está concentrada ahora en las alcaldías del país. Según ella, la captura de congresistas y dirigentes políticos por paramilitarismo los obligó a concentrar sus cuadros en corporaciones no tan llamativas. Las redes regionales de la parapolítica continúan operando, ganaron una cantidad muy importante de alcaldías en el país. Dijo que Colombia Viva, Apertura Liberal, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana, partidos que tienen presos a varios dirigentes, hoy controlan la mayoría de las alcaldías. El caso de Sucre es muy particular, por ejemplo, Álvaro García Romero, que está preso en estos momentos, conserva todo el departamento de Sucre. No solamente a nivel de alcaldías pequeñas, sino conserva la gobernación, conserva la alcaldía del capital. En Santander, el fundador de Convergencia Ciudadana, Luis Alberto Gil, investigado por Parapolítica, tiene el 34% de las alcaldías. Denunció además que el control parapolítico se desplazó al sur del país, Casanare, Bichada, Baupés y Guainía. La gata termina teniendo unas alcaldías importantes acá en Casanare. Por ejemplo, en el Guaviare está repartido, en el Guaviare está Luis Alberto Gil, está también Colombia Viva, que era el partido del Atlántico, de Diep Malof y Merec. Según los investigadores, la parapolítica no se ha acabado, solamente se está transformando.